¡Vamos! ¡Unido! ¡Fuerte las rosas! Hoy queremos hacer este reconocimiento para el profesor y todo el grupo de baile La Carpa Show le otorga el reconocimiento al estudio de danza en los únicos Cuando bailas puedes disfrutar del lujo de ser tú mismo Aquí de la mano del José Miguel Conoctivino y Pipoca Show ¡Fuerte el aplauso!